El alcalde Luis Castañeda Lozio va a hacer este jueves 6 de febrero hay un pronunciamiento en el Twitter del Poder Judicial precisamente dando cuenta de todos estos detalles señala que el primer juzgado de investigación preparatoria nacional permanente especializado en delitos de corrupción de funcionarios a cargo de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho ha programado la audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra los imputados Oscar Luis Castañeda Lozio Lucy Giselle Cegarra Flores y José León Luna Galvez medida que ha sido solicitada por la Fiscalía y la investigación sobre criminalidad organizada que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado Bueno, 9 de la mañana, jueves 6 de febrero en el edificio Carlos Zavala repetimos, 9 de la mañana, ahí está el detalle de la situación para la audiencia recordemos que la semana pasada dábamos cuenta de esta solicitud que había hecho el Ministerio Público en cuanto al requerimiento contra el exalcalde de Lima solicitando la prisión preventiva para Castañeda que finalmente, como vemos, ha sido fijada para este jueves 6 de febrero tienen ahí los detalles de todos los requerimientos que ha hecho bueno, que hizo inicialmente el Ministerio Público y que han sido acogidos por el Poder Judicial bueno, es lo que se ha establecido recordemos que lo que se había conocido en los últimos días es que Luis Castañeda Lozio había aumentado el peaje durante su gestión y que permitió a OAS ganar 16 millones de soles lo que estaba calculando el Ministerio Público era una pena de 41 años para Luis Castañeda Lozio en la prognosis de la Fiscalía se podía, por lo menos, dejar entrever que en los más altos, o los más altos en el caso Lavallato con esta prognosis de pena repetimos en 41 años para Luis Castañeda Lozio tras el pedido de Milagro Salazar que es una fiscal del equipo especial Lavallato el requerimiento de ella es de 36 meses en contra del exalcalde de Lima recordemos que a Castañeda Lozio se le imputan los delitos de colusión lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en total todos estos años la pena probable según lo que se había comentado por parte de algunos especialistas era de 41 años y algunos meses más no obstante la sumatoria podría quedar reducida a 31 años se agarra también tiene una alta prognosis en la pena vamos a estar ampliando en cualquier momento con estos detalles cuando la segunda sala penal de apelación